Marcos Amaya es un vocal de control de servicios públicos. Alza en el servicio de energía. Un tema que nos atañe a todos. Elevación de precios en el servicio de energía por parte de las empresas municipales de Cali. Veamos a Marcos Amaya. Buenas noches, amigos de Colombia se levanta. En esta noche vamos a hablar del tema del alza de la energía, cómo va a afectar esta alza de energía en sus facturas y dónde está esa alza. Tenemos las facturas de servicios públicos de energía en el componente del valor unitario kilovatio. Actualmente, o hace un mes, en nuestra factura de servicios públicos llegaba 383 pesos el kilovatio de energía. Por parte de en Cali se anuncia que se va a incrementar este valor a un 16%. Cuando en Cali a mí me está diciendo que del año de aquí al año 2015 o cada mes va a subir el 2% sobre este valor, vayamos mirando que el valor total pleno de esta factura va a ser el 16%. Si yo le hago a este 383 pesos, el 16% me está dando cerca de 56 pesos, cerca de 57 pesos cerrados me está dando. Entonces, la factura me vendría quedando en 446 pesos aproximadamente el kilovatio hora. Uno dice, bueno, realmente son muy pocos los valores en pesos, pero claro, lo que resulta es que cuando usted ve que su factura se le incrementa, es cuando volvemos a este lado de aquí, depende mucho de qué tanta cantidad consumimos de energía mensualmente. Si miramos aquí en esta factura, aparece el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y así sucesivamente, este es el histórico de su comportamiento de consumos, de cómo usted consume cada mes. Resulta que esto es lo que el artículo 144 de la ley 142 nos dice que la empresa para cobrarnos debe de leer. Entonces, ante este agravante, sabemos que si yo consumo 542 pesos, multiplico este valor que me dejó la diferencia de lecturas sobre el valor unitario del kilovatio. Entonces, siempre haré la multiplicación de lo que me dice diferencia de lectura, lo que me deja el mes, por el valor unitario. Y saldrá el valor total. Total. Y si yo soy de estrato 1, 2 o 3, pues tendría un subsidio. El estrato 4 paga tarifa plena. El estrato 5 da un subsidio. Y el estrato 6 y comercial da otro subsidio. Para los estratos 1 y 2. Entonces, aparece aquí discriminado, ¿qué es lo que estoy pagando? Consumo del mes, básico, si tengo intereses, otros cobros. Entonces, me aparece el valor total en pesos. Eso es lo que va a pasar. Por eso es importante que ahora lo que viene la temporada de julio, agosto, septiembre, que se anuncia que viene el fenómeno del niño, es muy importante cuidar nuestros elementos de uso. Volvamos a esta parte que me parece importante, el comportamiento de sus consumos. Debe tener claro que esto depende de… Depende esto, mucho depende del histórico de consumos. ¿Cuánto estoy pagando cada mes? Esto va a variar siempre. Es que si yo dejo conectados los cargadores, los celulares, ellos consumen. Cuando yo tengo, yo dejo el televisor prendido y lo apago automáticamente y dejo el bombillo prendido, él me está consumiendo durante las horas que yo duermo. El equipo de sonido. En otras palabras, desconectemos todo para que no tengan consumo. Solamente dejemos la nevera, dejémosla allí. Es importante que la nevera siempre mantenga conectada. Ahora, si hay equipos de teléfono que tienen módem, pues hay que dejarlo prendido porque de pronto tenemos emergencia que nos recibamos una llamada a medianoche. Pero son los únicos dos elementos que deben permanecer prendidos. Y pues obvio, tener un buen cuidado con lo que hacemos, porque a veces sucede que hay personas que, digamos, hacen un mal uso de la energía. Lavan la ropa, lo ponen detrás de la parrilla de la nevera. Eso no es adecuado. Eso sobrecarga la energía, daña la nevera y obviamente afecta el consumo. Entonces, el buen uso que hagamos en la energía lo va a reflejar aquí lo que pagamos. A veces le echamos la culpa en Cali, pero no. En Cali cobra lo que yo me estoy consumiendo. En Cali nunca va a disparar un consumo porque sí, todo depende de mi comportamiento. Esto es importante para ustedes, señores televidentes. Espero que este ejercicio les haya quedado claro. Obviamente, desgrosar todo esto nos requeriría un mayor tiempo. Ahora, aquí también están los componentes de costos, de generación, de transmisión. Como en Cali pone el componente tarifario y de pronto lo haremos en otra oportunidad para que ustedes sepan qué son todos estos ítems que en Cali cobra en su factura de servicios públicos. Espero que esta noche les haya aprovechado lo que va a ser el cambio tarifario y que estas pautas les queden claras a ustedes para un buen comportamiento y un buen uso racional de energía. Muy buenas noches. Amigas y amigos, muchas gracias por ver Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Recuerden que todos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 9 y 30 de la noche pueden vernos. Repito, lunes, miércoles y viernes de 9 a 9 y 30 de la noche. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias. ¡Gracias!